El día de hoy voy a preparar lo que se llama un Oyster Steak. Bienvenidos aquí desde mi cocina. El día de hoy voy a preparar lo que se llama un Oyster Steak. Sería en español algo como un steak, un pedazo de carne llamado ostra. Estos son cortes que son inusuales y son de la familia de Cabo Rojo Steaks, directamente desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y aquí lo que estoy ahora mismo cortando es un poco de aliño que me gusta ponerle a cualquier tipo de carne. Esto es perfecto para eso. Y aquí hay un poco de perejil fresco, de aquí de Puerto Rico. Entonces, estamos cortándolo un poco pequeño para marinarlo con aceite, vinagre, no sé, el aliño, ¿verdad? Esa parte es de frescar, de pide, un trozo de carne con un grasa. Viene muy bien acompañado con ese sabor ácido, ¿verdad? Entonces, como podemos decir así, un chimichurri. Esa hierba fresca. Así que voy a terminar de cortar esto de aquí. Y eso lo vamos a combinar con otros sabores, un poquito más. Adelante. Podemos utilizar trozos de cebolla, así que vamos a combinar un poco de cebolla también. Cortamos pequeñitas. Lo importante es que se amortigüe bastante rápido. Y luego vamos a utilizar un poco de ajo. En este caso, tengo dos tipos de ajo diferentes el día de hoy. Y uno de ellos lo vamos a utilizar para la carne, que es el black garlic o ajo negro, como se le conoce. Eso no es otra cosa que un ajo fermentado. Pero ese proceso usted no tiene que hacerlo porque eso ya lo venden así en algún supermercado. No es difícil de conseguir. Y da un sabor bien diferente. Pero para el, en el caso de aquí del chimichurri, voy a utilizar un diente de ajo. Lo aplastamos. Y lo mismo, lo podemos cortar bastante pequeñito. Con la ayuda de este cuchillo. También lo puedes pasar encima por la licuadora. Un poco. A mí me gusta el ajo así. Hacemos esto, lo aplastamos un poquito. Para crearlo un poco pastoso. Ahí tenemos un ajo con un corte rústico. Aquí está nuestra tabla. Vamos a marinar un poco de aceite de oliva. En este caso, utiliza ese aceite extra virgen, que es ese color verdoso. Va a depender de cuán pastosito quieres que te quede. Un poco de vinagre. Este es vinagre de manzana natural. Al gusto mío. Y ahí vamos a dejar que el ajo, el ácido, el vinagre, todo eso se suelte. Lo podemos dejarlo al gato. Vamos a ponerle un poco de sal pimienta y lo dejamos reposar. Ahora vamos a trabajar lo que vendría siendo nuestra proteína. En este caso, como les expliqué al principio, esto se llama un oyster steak, de la gente de Cabo Rojo Steaks. Es un puente bastante pequeñito. Entonces, trae su pedacito de grasa. No lo quiero trimiar completo, pero siempre se le puede sacar un poquito del exceso. Esta grasa, recuerda, que se va a derretir y es la que va a dar jugosidad en el momento de cocinar. Bueno, la proteína de Cabo Rojo Steaks, estas reces solamente comen lo que viene siendo vasco, así que es lo que se llama grasa. Fíjate que puse el pedacito de grasa ahí mismo para que sea él el que vaya sazonando nuestra sartén de hierro colado. Vamos a dejar que tenga un pedazo por aquí. Vamos a retirar un pedacito que se llama silver skin, una membrana que cubre el músculo y eliminarla, que con esto tenemos todo limpio. Entonces, ahora es cuestión de sazonar nuestra proteína. En este caso, voy a utilizar también salpivienta. Esto es a gusto suyo. Vamos a ir entonces sellando nuestra proteína. A temperatura bastante alta. En este caso, si te fijas, estoy utilizando, ¿verdad?, la misma grasita para generar más sabor. Y esto lo vamos a dejar ahí quietecito. Mientras tanto, me gusta servir mi trozo de carne con vegetales. Aquí estoy ahí. Voy a utilizar una zanahoria locales también. Vamos a aprimiar la parte de arriba de la zanahoria, retirar la parte superior. Y si hay algo de la parte de abajo que no nos gusta, lo puedo hacer también eliminar. Entonces, estas mismas zanahorias, un poco de remolacha, un poco de la misma cebolla que tengo. Vamos a hacer unos vegetales un poco más rústicos. Vamos a cortar las remolachas solamente en cuartos. O en octavos, dependiendo del tamaño que queramos en el producto final. Y lo voy a ir poniendo al ladito de la misma parte de la sartén. Vamos a cortar un poco la cebolla. Los vegetales un poquito más rústicos. Yo creo que ya es momento de ir tirando la proteína. Fíjate el doradito que tiene. Esto es el mesito. En el lado de acá vamos con aceite de oliva. Este es fanático de los vegetales. Me gusta acompañarlos con nuestro producto Estulería en Pote. En este caso voy a utilizar edición Keto para los vegetales. Y ya con esto no hay que hacerle mucho. Fíjate, a veces los vegetales uno piensa que tiene que hervirlos. En este caso voy a tener unos vegetales mucho más crujientes. Vamos a dorar a esta temperatura. Y por qué no, a esto le voy a agregar también un diente de ajo que solamente voy a aplastar. Y dar unos breves cortes. Lo voy a dejar así en trocitos grandes para que se cocine también de la misma manera. Recuerda que el ajo es un antibiótico. Nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, antibacterial. Tiene muchos, muchos, muchos beneficios el ajo. Así que no podemos ponernos tímidos. Vamos a palpar nuestra carne. Recuerda que la carne cuando se trata de Cabo Raw Steak, que es 100% grasa, no queremos sobre cocinarla. Esto es súper importante. Vamos a aprovechar un poco de este sabor que deja la carne ahí mismo. Que absorban esa grasita natural. Este chard es lo que queremos. Con nuestros vegetales. Esto que está aquí lo podemos retirar. Aquí ahora voy a trabajar en el chimichurri. Le voy a agregar un poquito de estos pickle chilis. Esto ya es a discreción suya. Me gusta que tenga un toquecito picantito. Y estos específicamente tienen un toquecito como avinagrado. Así que vamos a cortar un poco. Y tienen su toque picantito. Lo puedes también retirar la semilla si deseas. Que te quede menos picantito. Esto se parece un poco al sabor de los banana peppers. O puedes utilizar cualquier tipo de chile picante que te guste. En este caso, pues como les expliqué, estos vienen avinagrado. Y le dan el toquecito que uno quiere cuando va a comer un trocito de carne que ella balance. Así que esto no es un chimichurri clásico. Más bien, es una salsa fresca, verde. Vamos a retirar nuestro trocito de carne. Voy a darle el último toque a mis vegetales. Un pedacito de mantequilla. Vamos a dejar reposar nuestra carne un poquito. Pero mientras tanto te voy a enseñar el ajo negro. Es un ajo que está fermentado, como les expliqué ahorita. Fíjate su modo natural que viene. Es bien pastosito. Color marrón. Y añade un sabor bien funky, bien interesante. Así que esta receta definitivamente contra los vampiros. Voy a majar el ajo. Se maja muy fácilmente. Fíjate. Es un ajo mucho más pastoso. Lo voy a coger con la ayuda de la cuchara. Voy a pegar un poco de este ajo sobre mi steak. Para dejarlo reposar. Estas son recetas que sean diferentes. Para gente que es un poquito más aventurero. Con un paladar diferente. Una receta con ingredientes de aquí de Puerto Rico. Como lo es la carne de Cabo Rojo Steak. Que está, mire. A tu kiti. La consigues en la mayoría de los supermercados. Y locales. Y si no entra a su página. Cabo Rojo Steaks. Punto com. Vamos. Ya estoy listo para emplatar. Vamos a hacer espacio por aquí. Nuestros vegetales. Un toquecito de salpimienta. Me gusta siempre el piner. En este caso. Vamos a poner un pedacito así. Y este frústico. Vamos a poner nuestros vegetales. De moracha. Todo esto son de productos locales. Igual que Cabo Rojo Steaks. Ustedes saben que eso es nuestro compromiso. Es apoyar a marcas locales. Y empresas locales. Tenemos una presentación mucho más rústica. Puedes hacerlo también en tu plato. Esto es un plato para, definitivamente, podamos compartir. Y salgo como una tapa. Voy a apagar por aquí. Vamos a darle un corte a nuestro steak. Recuerda siempre la carne. Es bueno dejarla reposar un ratito. Buscando un término que esté rosadito. A mí me gusta medium. Medium, medium, rare. No más de ahí. Vamos a traerlo. Sobre nuestra zanahoria. Tiramos un poco en esta tabla. Y terminamos con un toquecito. De este gran chili. Fresco. Con un toque spicy. Que nos va a ayudar a disfrutar. De este gran manjar. De productos criollos vegetales. Cabo rojo steaks. Chulería en pote. ¿Qué te puedo decir? A tú, Kitty. Espero que disfrutes de esta receta. Y muchas otras más. Recuerda conectar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Y también nuestras redes sociales. Espero que te quede como a mí que está. A tú, Kitty. Ahora para adentro. ¡Buenas de audiencia! ¡Buenas! 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 ¡Gracias!